Estuve tres años en el seminario, compañeros míos fueron grandes sacerdotes, grandes sacerdotes, Ángel Rogelio Loiza, Ángel Rogelio Loiza, el padre, el obispo Zambrano, los tres fueron sacerdotes y yo me salí, porque me pasó. Como se recoge en el proyecto Memoria Viva de la Universidad Técnica Particular de Loja, el licenciado Julio Eguiguren Burneo nació el 25 de mayo de 1920 en un hogar tradicionalmente católico. Fue un hombre de formación intelectual impecable, sobre todo poseedor de una memoria admirable. Siempre me admiró, me admiró muchísimo su capacidad para retener tantos acontecimientos de la historia, pero no solo para eso, sino para poderlos contar, contarlos con alegría, con gusto, con elegancia. Y eso creo que deja a la ciudad sin un cronista. Desde su infancia tuvo inclinación hacia la Virgen del Cisne y de allí se originan sus obras de filantropía. Él se comprometió también a apoyar a varias comunidades religiosas y varias obras sociales, entregando sus bienes para que esas comunidades religiosas o esas obras sociales brinden educación, brinden salud, brinden apoyo espiritual y de salud a los ciudadanos. También existen ciudadanos comunes que recuerdan su paso por el ambiente político. Un fenómeno velasquista. Llegaron de él siempre, el doctor Velasco. Lo acompañó casi en toda la administración de Velasco. Estuvo, por ejemplo, en el... Acabamos de la abresión. En este... Cuestión del seguro, ¿no? Las tiendas del seguro que invadió, entonces tuvo que Velasco ir al gobernador. Parece que dio buen resultado. Él dio magnífica solución a la Mónica. Quienes conocieron a este ilustre lojano que partió hacia la eternidad, junto a sus familiares cercanos, se dieron cita en el Camposanto Los Rosales para su velación y posterior sepelio. Todo esto se desarrolló en medio de evidentes muestras de solidaridad y condolencia para Mundo Visión y Llegar Amillo.